¿Qué te parece el taller que está llevando a cabo el Congreso de la República a través de Participación Ciudadana? Me parece un taller muy interesante, un taller que acerca a las personas comunes, a los estudiantes como yo, a uno de los poderes del Estado que es tan importante para nosotros como es el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es el nexo, el principal nexo de la sociedad, del pueblo, con el poder del Estado. Muchas personas no están interesadas en los congresistas, en las leyes, en todo el proceso legislativo que puede haber, pero es muy importante para nosotros. ¿Qué recomendación le darías tú a tu compañero de la Universidad sobre el Congreso de la República? Que se informen, que investiguen, que se preocupen un poquito por todo el sistema legislativo que existe en el Perú, porque todos tenemos derechos que deben de ser cumplidos, debemos de tomar acción, debemos de tomar parte de todo este proceso. ¿Qué es lo que te ha llevado a cabo el Congreso de la República a través de Participación Ciudadana? Es muy importante porque no solamente compromete a nuestra comunidad universitaria, sino nosotros como futuros ciudadanos, o ya ciudadanos del presente, a informarnos sobre uno de los poderes más importantes de nuestro país, como es el poder legislativo, a saber cuáles son sus funciones y competencias, y cuál debe ser el grado de importancia para nosotros en nuestro país. ¿Cuál de los puntos de los talleres que se lleva a cabo es importante para ti? Sobre todo el que tiene que ver con las funciones y todos los procedimientos que se deben seguir, ya que nos permite a nosotros comprometernos en las tareas y en la labor que desempeña el poder legislativo. ¿Qué opinión sobre el taller que está teniendo el Congreso de la República a través de Participación Ciudadana? Es una iniciativa realmente aplaudible de parte de la Dirección General de la Escuela de Derecho, porque a través de esta iniciativa y más adelante que se pueda reproducir en los siguientes años, podemos conocer no solo la estructura del Congreso, sino la iniciativa parlamentaria, donde nosotros mismos poder elaborar un proyecto de ley. Muy interesante y de muy buena aprovecha para toda la sociedad. Es interesante y muy importante tener conocimiento sobre las labores de nuestros congresistas y no generar opiniones equivocadas sobre el Congreso. Hoy día se lleva a cabo sobre varios talleres sobre el punto de la democracia. ¿Para ti existe la democracia en el país? Por supuesto. De hecho, lo practicamos a través de las elecciones, cuando elegimos al presidente, a los congresistas, a los alcaldes. La democracia siempre está en nuestro país. ¿Has pensado alguna vez seguir la política? Sí, tengo en mente, y para ello necesito charlas como estas, los talleres que el Congreso elabora en esa universidad, por ejemplo. ¿Qué tendrías que decirle tú a tus compañeros de la universidad sobre el tema de los que te llevan a cabo hoy día? Quiero que no sean ajenos a las diferentes situaciones que vive nuestra realidad peruana, que nosotros nos unamos y sí pongamos énfasis en la política, en la democracia, puesto que es muy importante para el desarrollo del Perú. Gracias.